Este mes de marzo se convertirá en uno de los meses más importantes por diferentes cuestiones. Este 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, el líquido vital que hace que nosotros vivamos en esta tierra y que sin duda alguna se ha convertido en un referente para las ciudades. Si no hay agua, no existe vida. Si no hay agua, pues no podremos seguir adelante en algún lugar. Para mí, mostrarles este lugar muy conocido aquí en Apatzingán, lo que es la Laguna de Chandio, es muy placentero. Pero todavía podemos gozar de cuerpos de agua como este. Esta laguna que alimenta animales silvestres, que da vida a esta parte, a esta zona de la región y que ahora, lamentablemente, por el cambio climático, por el cambio de uso de suelo, están disminuyendo lo que son los veneros. Podemos observar que tiene una disminución considerable lo que es esta laguna. Pues yo recuerdo que estaba poquito más, tenía poquito más albergadura y poquito más lleno lo que son, lo que es el estanque, ¿no? No sé si se necesita mantenimiento o en realidad está afectando el cambio climático. Los pozos de agua, pues, se están acabando. Fuimos a una reunión donde estuvo por ahí el organismo operador del agua potable. Comentaba que para poder extraer agua del suelo, pues, antes se escarbaban, digamos, 80 metros. Ahora se escarban hasta 300 metros para poder conseguir el líquido vital. Pues, ¿hasta dónde vamos a llegar, no? A sacar petróleo porque, pues, ya el agua se está acabando, lamentablemente. Afortunadamente, nosotros somos una región que tiene mucha agua, pero en las partes de otras ciudades, pues, lamentablemente ya no cuentan con la suficiente agua. Tienen que comprar agua para bañarse, para consumo, pero también para subsistir en regiones. A pesar de que Apatzingán cuenta con mucha agua, hay problemas de desabasto en ocasiones por fugas de agua, por falta de equipamiento, pero también a causa de la disminución de los mantos friáticos, de los pozos profundos. En la Colosio existe un pozo donde, en la Lázaro Cárdenas, parte alta, pegado a la Colosio, una colonia cercana ahí de la Lázaro Cárdenas, pegado, que desafortunadamente se ha trabajado para extraer el agua, porque ya ese pozo ha disminuido muy considerablemente. Y aquí, pues, existe todavía, como le digo, estos cuerpos de agua que alimentan animales silvestres. Al fondo podemos observar, pues, una garza. Al parecer es un pato o algo así. No lo logro distinguir, pero al parecer es una garza negra que está disfrutando de este lugar y que es de ellos. Ellos no necesitan pagar ni necesitan pedir permiso. Para ellos es libre, como debería serlo para todos, pero lamentablemente hay gente que no tiene conciencia. Vienen y tiran basura. Podemos observar ahí pegados a los tulis, o tules, botellas de plástico, que dan esa contaminación, ¿no? Aquí existe, afortunadamente, como les digo, pues, mucha fauna, muchos animalitos, chopas, bagres, se han encontrado hasta cocodrilos aquí en esta zona, que no son propios de aquí, pero, pues, hay gente que los introduce y, pues, se pueden mantener, porque aquí es una zona de muchos peces que, afortunadamente, siguen con el trabajo de limpia de la laguna. Pero esta es la laguna de Chandio. En algún tiempo, esta laguna ofreció gran turismo y que podría seguirlo haciendo aquí en Apatzingán, porque mucha gente venía a bañarse, venía a disfrutar de este lago, que es hermosísimo y que todavía existe, pero, lamentablemente, hubo tiempos donde se contaminó, fíjese usted, se contaminó y esto provocó la muerte de muchos peces, de que la gente ya no viniera. Hubo un gobernador que para, ahora sí que, decir que el agua estaba limpio, tomó hasta agua de este lago y que dijo que no se empachó. Pero, afortunadamente, ahorita ya está en buenas condiciones. Hemos visto a gente bañándose, gente de la comunidad de aquí de Chandio, elegido La Concha, que vienen y disfrutan un poco de todo este lugar, de toda esta área natural que se encuentra en la región de la Tierra Caliente. Muchos paisanos nos preguntan por qué no has ido a la laguna de Chandio, por qué no vas a hacer un reportaje, por qué no sacas imágenes. Pues es por eso que estamos aquí, pero en conmemoración del ya 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Yo creo que hay que hacer conciencia, ¿no? A lo mejor no estamos comiendo los aguacates bien sabrosos, pero algún día tendremos que darle mordidas a los billetes porque no habrá esos aguacates ni habrá agua potable para poder bajarnos los billetes que nos comamos con tanta explotación de las sierras, de la naturaleza, por hacer crecer los bolsillos. Yo creo que debería haber campañas intensas de reforestación, pero también de concientización, de elaboración de proyectos para que lugares que alimentan estas zonas de la parte alta tengan unos buenos pulmones y que nosotros respiremos el aire puro. Hemos visto que en otras ciudades se tienen que poner cubrebocas, que tienen que oxigenar porque el smog que ya provoca la contaminación no los deja sobrevivir. Afortunadamente aquí nosotros contamos con un aire limpio en ocasiones porque se han quemado basureros enteros y esto ha contaminado todo este lugar, el ambiente. pero afortunadamente los árboles hacen lo propio, se alimentan del smog, eso hace que podamos respirar este aire puro, fresco de la tierra caliente. La laguna de Chandio, próximamente haremos un reportaje de la Majada, otra laguna que afortunadamente existe. Por cierto, acudimos al Parácuaro, ya usted vio las imágenes, hermosísimo pueblito que se ha convertido en un ícono por sus manantiales aquí en Michoacán. Así que si usted no tiene que desperdiciar el agua no lo haga porque el agua es un líquido que en algún tiempo, en algunos años venideros habrá pleitos por tener agua potable en nuestros domicilios, en autoconsultas sumo porque el agua es el líquido que mantiene la vida de los seres humanos y de todo ser vivo en esta tierra. pues amigos, nosotros nos despedimos, hacer conciencia, no tiremos el agua, no desperdiciemos el agua, hagamos conciencia en este año 2022, 22 de marzo, Día Mundial del Agua. me despido de ustedes amigos, esperando que les haya gustado estas imágenes, que lo hacemos con todo el cariño como siempre para todos ustedes y que sin duda alguna es dar una reflexión de lo que se nos está acabando y de lo que podemos gozar aún en estos días. Me despido de ustedes amigos, gracias por vernos y escucharnos, estaremos pendientes de más información. Reportando Carlos Valencia, la cámara, Jesús Mendoza. Gracias.